hola chicos espero estén muy bien acá estamos con lo que es ya el el primer nivel que es el más mediterráneo de turnrider underworld acá estamos en lo que es la primera parte el camino a avalon la voy a dividir en la voy a dividir en tres partes ya que es muy largo el nivel son pocos niveles pero se dividen en distintas partes y una cosa también en todos los niveles hay demasiados tesoros ejemplo hay 26 tesoros y una reliquia ahí vamos a ver si es que ese no se nos pasa ninguno por acá hay un tesoro hasta el ya encontramos uno ahí está el primero bueno ya llevamos dos vamos por parte vamos a ver vamos a ver hay que averiguar bien, estoy averiguando bien lo que son las partes para ubicar todos los tesoros bueno, acá le llaman tesoros acá está el tercero el tercero una cosa también en este Tomb Raider podemos agarrar lo que son palos nos podemos subir, etcétera ya, hay distintas funciones en este Tomb Raider ya, hay distintas funciones en este Tomb Raider me parece que acá hay otro no, está acá arriba este es el cuarto encontrándolos todos cuidado que éstas hacen daño ah, 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 ah sonido como ven la gráfica en este driver mejora recogemos esta y esta la colocamos acá esos ojos que están ahí los tenemos que colocar al centro damos una vuelta ahí otra vuelta recogemos esta que está acá la ponemos ahí esta la jalamos dos veces y esta una vez esos tres ojos tienen que estar al centro para que se abra la puerta bueno, es una entrada no, no, no no ¡Gracias! 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 Acá está En los comentarios también si se me pasa algún tesoro Porque como son muchos Me los dices también Acá hay que encontrar muchísimos Bueno, los premios que nos dan Tras recoger todos los tesoros Y las reliquias No es tan necesario Ni tan bueno Lo que nos dan de premios Estamos averiguando bien Donde encontrar el próximo tesoro Ahí está el próximo Ups, ¿qué fue eso? Me parece que fue un pulpo Subimos acá Y estos jarrones Que están acá Suelen tener ciertas reliquias Perdón, lo que son tesoros Ahora van a estar en lo que son La mayoría Las veces en lo que son Esos jarrones Acá abajo parece que está el otro Por eso es un pulpo Por eso está aquí Están hechas para hacerla al 100% Para que te des cuenta Donde están las reliquias Perdón Perdón, nuevamente me hago las reliquias Me quedé pegado Con el Tomb Raider Anniversary Donde están los tesoros Que diga No, es acá arriba Ops Y acá Este es un nuevo movimiento Que tiene Lara Que acá Que acá nos podemos subir A esta A esta orilla Y que ahora se puede subir acá ¿Ves? Ese es el nuevo movimiento Que me gustó bastante De este Tomb Raider Ahí está el próximo De este Tomb Raider ¡Ah! 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 La idea es colocar estas dos acá Colocar el peso de esa Ahí Y este peso encima acá Y después jalar la palanca Y se abre la puerta Increíble Los grabados son claramente similares a un diseño germánico temprano Pero esto es muy anterior al siglo V Y aún así más sofisticado ¿Runas proto-nórdicas? Veamos Mundo de niebla Eso debería ser Nifelheim, el reino de los muertos No es Avalon exactamente, sino el equivalente nórdico Y hemos terminado lo que es la primera parte de Tomb Raider Underworld No ve... No ve... No ve... No ve... No ve... No ve... No ve...